Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, nos trasladamos a la sede de la vicepresidencia ejecutiva con la titular de ese despacho, Delcy Rodríguez, vicepresidenta. Feliz tarde. Muy buenas tardes para toda Venezuela, hoy domingo, 27 de septiembre. Estamos aquí reunidos en la comisión presidencial para el control del COVID-19, me acompaña el ministro Carlos Alvarado, la presidenta del centro social, el jefe de la misión médica cubana, la ministra de ciencia y tecnología y el comandante del CEO, la almirante en jefe que nos acompaña el día de hoy. Bueno, estamos aquí reunidos haciendo evaluación de lo que fue esta semana que ya hoy culminan los siete días de flexibilización amplia en toda Venezuela. Estuvimos revisando, haciendo un balance de cómo se comportaron los distintos, los 24 sectores que se incorporan cada 15 días a la economía y al desarrollo económico nacional. En general hubo buena participación, tenemos imágenes de lo que ha sido la apertura de establecimientos de estos 24 sectores. Allí, bueno, podemos ver cómo fue la apertura, el respeto a las medidas y protocolos dictados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud sobre el uso de la mascarilla. Muy importante, el espacio físico entre una persona y otra, el uso de desinfectantes, el lavado de manos frecuente. Bueno, lo que ha sido la participación de nuestros organismos de seguridad para el cumplimiento de esta semana de flexibilización. Esta semana también se aperturaron los registros de notarías en un horario especial todos los días, instrucción que dio el Presidente de la República para hacer un registro que permita agilizar, valga la redundancia, el registro de las pequeñas y las medianas empresas. En esta semana se registraron 719 pymes, pequeñas y medianas empresas, muy importantes para el desarrollo y la activación de la economía. Así que podemos decir que fue una semana, bueno, victoriosa en el cumplimiento de esta flexibilización, donde el principal actor sigue siendo nuestro pueblo, el acatamiento a las medidas de prevención personal que hace el pueblo venezolano. Bueno, estamos viendo también la situación epidemiológica venezolana en estos últimos siete días. Queríamos compartir con ustedes los casos que se han registrado en las últimas 24 horas. En Venezuela casos comunitarios tenemos 733 nuevos casos, de ellos 143 en el Distrito Capital, donde vemos que hay una reducción de la incidencia de casos. De segundo está el Estado Carabobo con 87 casos, tercero Miranda, 84 casos, cuarto Zulia, 71 casos, Táchira, 62 casos, Portuguesa, 51 casos, Aragua, 50 casos, Yaracuy, 49 casos, Nueva Esparta, 38 casos, Lara, 38 casos, La Guaira, 21 casos, Marina, 13 casos, Bolívar, 10 casos, Mérida, 6 casos, Sucre, 6 casos, Cogedes, 3 casos y Apure, 1 caso. Son los 733 casos de transmisión comunitaria a nivel de todo nuestro territorio nacional. A ellos se suman 18 casos importados, de los cuales 11 son procedentes de Colombia y 7 son procedentes de Brasil. Fíjense ustedes que ya Colombia registra 7.890 casos en Venezuela. De todos los casos importados que hay en Venezuela, que son prácticamente 9.000, el 88% corresponde a casos de Colombia. Ya Colombia, lo muestran las estadísticas mundiales, ocupa el quinto lugar en el mundo. Imagínense ustedes la amenaza sanitaria y epidemiológica que esto representa para Venezuela. Por eso es importante que nuestro pueblo esté informado de la situación del mundo, de la situación de nuestros países vecinos, para que sepamos que no podemos relajar las medidas en esta próxima semana que viene en la fórmula venezolana del 7 más 7, bueno, de tener una semana de cuarentena radical en todo el país. Cuando hablamos del mundo, fíjense, ya más de 33 millones de casos y ya el mundo superó el millón de fallecidos. En ellos, cuando vemos la posición, Estados Unidos está en el primer caso, ya superó los 200.000 fallecidos. Recordemos que el presidente Donald Trump decía que sería una gran victoria para Estados Unidos tener 200.000 fallecidos. Una frase que los pueblos del mundo nunca entendimos. ¿Cómo puede ser victoria contar fallecidos? Bueno, ya lo superó. Lo que él decía que no iba a ocurrir, ya ocurrió. Superaron los 200.000 casos de fallecidos. Nosotros, como siempre, nos hacemos solidarios del pueblo de los Estados Unidos, que tiene que padecer, que tiene que sufrir la irracionalidad de sus gobernantes, que no tomaron las medidas oportunas, efectivas, para evitar justamente que Estados Unidos fuese lo que es hoy, el epicentro de la pandemia. El epicentro mundial de la pandemia está en Estados Unidos. Y, en segundo lugar, una réplica del mandatario estadounidense, el señor Bolsonaro, con las mismas políticas irracionales, ocupa hoy el segundo lugar en el mundo. Ya Brasil superó los 141.000 fallecidos. Bueno, una cosa bárbara. Más de 4.700.000 casos registra Brasil. Brasil, tercer lugar en el mundo. Y país vecino de Venezuela. Por eso persistimos, y persistimos, en el llamado a la disciplina y a la responsabilidad social del pueblo venezolano. Tenemos que cuidarnos al extremo, porque nuestros países vecinos, Brasil, Colombia, ocupan los primeros lugares en el mundo. Brasil en tercer lugar. Colombia en el quinto lugar. Y Venezuela haciendo esfuerzos sobrehumanos para cuidar a nuestra patria en un esfuerzo conjunto entre el pueblo venezolano y el gobierno revolucionario que preside el presidente Nicolás Maduro. Esa es la verdad. La que no quieren mostrar los medios de comunicación. La que no muestran a Perú en el sexto lugar. A Chile en el lugar número 12 a nivel mundial. Todos los países del cartel de Lima que se dan golpes de pecho para atacar a Venezuela en materia de derechos humanos son incapaces de garantizar el derecho a la salud de su pueblo. Porque la situación en la que se encuentra los llevó a que colapsaron su sistema de salud público. Nosotros podemos decir con mucho orgullo que gracias al sistema de salud venezolano, al sistema Barrio Adentro, a la metodología propia que hemos tenido para abordar esta pandemia, bueno, seguimos cuidando a nuestro pueblo, sumando todos los esfuerzos para cortar las cadenas de contagio y para evitar que en Venezuela se puedan producir situaciones como la que viven estos pueblos hermanos. Ahí está. Ese es el método de Venezuela. Es un método que el presidente Nicolás Maduro, con muchísimo cuidado, atendiendo opinión científica, profesional, bueno, comparando situaciones con otros países del planeta, siempre buscando cuál es el mejor tratamiento, cuál es el mejor mecanismo de detección de pruebas para suministrar a nuestro pueblo de forma gratuita el cuidado que se merece frente a una de las peores pandemias que ha conocido la historia de la humanidad. Bueno, seguimos con nuestros casos. Fíjense, en total Venezuela registra en las últimas 24 horas 751 casos. De los casos totales, hoy podemos mostrar un muy buen número, estimado almirante en jefe Ceballos, 87% de los casos de Venezuela son casos recuperados. Y, bueno, actualmente tenemos activos solamente 9.658 casos. De ellos, el 86% son casos asintomáticos y leves, 12% son casos moderados y un 2% casos graves. Lamentablemente, tenemos un total de 606 fallecidos. En las últimas 24 horas, pues hemos registrado 6 personas que fallecieron, víctimas del COVID-19, 2 del estado Cogedes, 2 del estado Apure, 1 en el estado Zulia y 1 en el estado Anzuate. Nos dicen que el presidente Nicolás Maduro quiere hacer un contacto con la comisión presidencial. Adelante, presidente. Sí, bueno, mi saludo. ¿Me escuchan bien por aquí? Sí, presidente. Bueno, mi abrazo a todo el equipo de gobierno en perfecta unión cívico-militar policial a la comisión presidencial del COVID tomándome un cafecito con jengibre. Jengibre es bueno para todo, se lo recomiendo. Todos esos guarapitos que yo recomiendo, bueno, ponen a la gente bien, le refuerzan sus defensas, su inmunología, y además le dan ánimo. Todos esos guarapos ayudan a la gente, a todos, para que sigamos cuidándonos. Bueno, están los datos del día de hoy. Resalto algo importante. Recuperado 87%. Producto de lo que yo vengo diciendo, la cantaleta que yo tengo, esta enfermedad tiene tratamiento. si se toma a tiempo, tiene tratamiento. Y nosotros, a pesar del bloqueo criminal, asesino, de la derecha extrema venezolana con el gobierno de Estados Unidos, nosotros estamos garantizando todos los tratamientos. único país del mundo, bueno, al lado de Cuba, al lado de Nicaragua, al lado de los países del ALBA, ¿no? Único país del sur, del tercer mundo, que garantiza todos los tratamientos para todas las etapas absolutamente gratuito. Eso es inversión, eso es logística, eso es transporte. Aquí yo tengo los datos. Hemos garantizado 52 millones 446 mil 700 insumos médicos para el COVID-19 a todos los estados del país. Un dato redondo de todos los insumos, de toda la logística, de todos los equipos médicos, de todas las medicinas, para los tratamientos de los asintomáticos y hemos tomado la modalidad en Venezuela de hospitalizar en hoteles hospitalarios, en el poliedro, en distintos lugares, nos hemos planteado la meta de hospitalizar el 100% de los casos asintomáticos para que no estén en su casa contagiando al resto de la familia. y bueno, hospitalizar a los casos sintomáticos leves, garantizarle todo su tratamiento para que el caso se quede leve y lo supere, garantizar el tratamiento de los casos moderados para que no pase a grave y garantizar los mejores tratamientos del mundo, de primer nivel del mundo, los traemos, los traemos, ¿ustedes saben cómo los traemos? en secreto para que el gobierno de Estados Unidos y oposición golpista no nos sabotee la compra, el traslado, el transporte y la llegada a Venezuela de los mejores medicamentos del mundo. Tengo que repetir mucho esto para que nuestro pueblo tenga la fe y la seguridad absoluta de su tratamiento, que nadie se quede en su casa automedicándose allí sufriendo. No, no, no. El que tenga su sospecha vaya directo a un CDI, vaya directo a un hospital sentinela. A partir de hoy vamos a tener pruebas serológicas en todos los hospitales sentinelas del país. Las pruebas serológicas que nos permiten saber quién tiene o quién ha tenido el virus y tiene ahora defensas en su sangre, en su cuerpo contra el virus. Así que no se quede usted sufriendo allí, que si lo tengo, que no lo tengo. Vaya y haga la prueba. Tenga la seguridad que si sale positivo va a tener su tratamiento, su cariño, su amor, su médico, su médica. Tenga la seguridad absoluta que van a tener su tratamiento médico gratuito, su orientación, su apoyo humano, amoroso, psicológico, personalizado. Tenga la seguridad de que es así. Cuánta gente, cuánta gente. Hemos salvado la vida ya recuperado 62.427 conciudadanos, compatriotas, venezolanos y venezolanas. El 87% de las personas que se han contagiado. Es un número redondo, 196 días enfrentando la pandemia, 28 semanas. y aquí vamos renovados con la esperanza renovada, con el espíritu rejuvenecido, con la fe, la perseverancia, la fe total en el pueblo de Venezuela, la fe total en el futuro de nuestra patria. Hemos enfrentado esta pandemia de manera ejemplar y la meta ahora, como saben ustedes, con el 7 más 7 es combinar la cuarentena para cuidarnos con la activación económica, con la activación económica, combinarlo bien combinadito, bien combinadito. ¿Ves? Estamos terminando los 7 días de la cuarentena, perdón, de la flexibilización. Y vamos atendiendo, pues. Me dicen que hay 3 videos que yo quisiera mostrar para que ustedes se vean, compatriotas que me escuchan, ustedes se vean en los ojos, en el relato, en el testimonio de estos venezolanos y estas venezolanas. Bueno, que la pasaron ruda, que enfrentaron la enfermedad y que afortunadamente los curamos, los sanamos y los salvamos. Vamos a ver a Ronald Mota de Esguarico, un llanero, para que vean, el testimonio a veces enseña más que mil palabras. El poder del testimonio es grandioso, vicepresidenta, ministro Alvarado, doctora Magali, compañera doctora Gabriela, almirante en jefe, ahí presente. El testimonio, el poder del testimonio, el poder de la palabra de quien ha pasado por la COVID. Vamos a verlo, por favor, máxima atención, atención, máxima atención. Adelante, video. Mi nombre es Ronald Mota, padre de la primera paciente coronavírus, el estado de barrio, la experiencia fue bastante dura, porque nosotros presentamos un día en marzo del estado barrio, a 14 días la niña empezó a presentar fiebre y musculatura, que hizo la prueba y nuestra salió positiva. nosotros agradecemos a todos esos médicos que son héroes de la paz que realmente estuvieron todos los días aquí. Damos las gracias a nuestro presidente en el trabajo con esta gran apoyo que nos dio como padre y el primer caso para los niños. Después de 19 aquí nos ayudó como padre toma la previsión y cuidarse de este caso. Bueno presidente aquí estamos viendo uno de los testimonios todo lo que usted ha insistido ante nuestro pueblo de saber que si podemos atender el COVID-19 curar sus efectos si llegamos de forma temprana así que esta es una muestra más de estos compañeros que se han recuperado ya como usted decía hace poco 87% de recuperación y bueno ahí está el pueblo venezolano en plena batalla contra el COVID-19 viendo testimonios que son alentadores y que al mismo tiempo nos sensibilizan frente a esta terrible enfermedad. Adelante presidente. Es así correcto aquí tenemos el Zulia el Zulia le estimar Soto una mujer tiene un testimonio le decían algunos vecinos alguna gente le decía no vayas al hospital no vayas no vayas ella tenía su hijo enfermo no vayas bueno porque hay tantas campañas sucias que pagan con millones de dólares en las redes sociales en youtube en instagram en tiktok todavía en twitter aunque twitter no le llega mucha gente ya twitter va pasando en la historia tantas campañas sucias vale cuánto billete invierten contra venezuela para perturbar la mente de los venezolanos para dañar la vida social de venezuela pero venezuela va a conquistar su futuro venezuela renueva su esperanza y su espíritu patriótico su espíritu de lucha cada día que pasa son millones de líderes y lideresas que están en las comunidades en los barrios en las calles ayudando brigadas médicas la milicia nacional bolivariana todas las brigadas de protección del petube son miles yo digo millones de líderes y lideresas que están en las calles renovando la vida la esperanza atendiendo el pueblo garantizando el futuro es así por eso que atiendan este testimonio bonito y muy sensible de Leximar Soto del estado de Zulia adelante mi nombre es Leximar soy la mamá de mi bebé yo mi hija hace 15 días estuvo hospitalizada y me la ingresaron porque la prueba COVID dio positivo sin más sin embargo a mí no me dio miedo sino que quise venir porque aquí están unos médicos que me la podían tratar gracias a Dios no me puedo quejar porque el primer momento que llegué a pesar de que la prueba dio positivo los médicos me la ingresaron tuvo una buena atención médica no me puedo quejar ni de la comida ni de la atención que tenía el hospital porque estuve en una habitación donde había aire donde infiaban todos los días o sea no me puedo quejar de verdad en el pueblo de mi corazón no puedo decir mentiras porque fue algo que no me lo esperaba así al contrario porque en mi casa decían no les iba a ir para allá porque me decían me la batiste la van a matar porque eso es el universitario hay mucho COVID yo no iba a dejar que mi hija se me murió de mi casa yo vine y gracias a Dios hoy me voy con mi hija sana muy impactante este testimonio de la señora Alexis Mar sobre cómo fue atendida su hijita en un hospital en el estado de Zulia el pueblo venezolano debe tener esa confianza de que si apenas llega a sentir un mínimo síntoma acuda a un centro de salud para que nosotros lleguemos inmediatamente fíjense lo que yo decía 86% de todo nuestro universo de casos son o asintomáticos o leves 86% es decir que si los agarramos de forma temprana podemos salir victoriosos en este combate contra el COVID adelante presidente así es y la gente tiene que tener la fe y la confianza y nosotros todos los equipos sanitarios médicos médicos enfermeros enfermeras cocineros cocineras bucamas obreros obreras del sistema de salud de los hospitales de los CDI de los ambulatorios de las clínicas privadas con las cuales seguimos trabajando de manera perfecta en integración perfecta con el sector privado nosotros llevamos el peso fundamental casi el 95% ¿verdad vicepresidenta? de pacientes que están en el sistema público más o menos incluso un poco más como un 98% un 98% muy buena tu acotación pero bueno los pacientes que están en el sistema privado también cuentan con nuestra vigilancia observación apoyo todas las medicinas las más caras del mundo tratamientos médicos que cuestan 40 mil dólares en cualquier país en el mundo nosotros se los damos gratis ¿me escuchan? ¿aló? sí presidente tenemos un problema con el audio ciertamente presidente lo que usted venía diciendo tratamientos que en el mundo no bajan de 40 mil 30 mil dólares aquí se les suministra de forma gratuita a todos los pacientes estén en centros de salud públicos o estén en clínicas privadas todo el apoyo que se necesite para garantizar el tratamiento efectivo contra el COVID-19 en una gama de tratamiento que como usted siempre lo ha informado a nuestro pueblo son diversos son diversos bueno aquí en Venezuela incluso tenemos terapias complementarias usted recientemente se creó el centro científico nacional de ozono para Venezuela porque lo tenemos como un protocolo complementario en nuestro esquema de tratamiento que se suma a los antivirales que se suma a vitaminas específicas que se suma a esteroides en los casos que lo requiera también tenemos medicamentos hechos en Cuba Cuba es una potencia farmacéutica para el mundo está suministrando medicamentos para el COVID-19 a todos los países que así lo necesiten y nosotros aquí incluso tuvimos el honor de recibir al creador al doctor Luis Herrera el creador del interferón retomamos llamada presidente adelante si correcto garantizar todos los tratamientos estaba diciendo totalmente gratuito los tratamientos más avanzados del mundo los tratamientos integrados todo esto hay que decirlo uno lo dice una vez dos veces diez cuarenta cien dos mil veces y llega el momento en que es escuchado porque no lo escuchaba porque está asustado porque cree o asustada que tiene algo y es el momento en que escucha el tratamiento existe el tratamiento te cura el tratamiento te sana se ha salvado más de sesenta y dos mil vidas hemos recuperado el ochenta y siete por ciento de las personas enfermas bueno para que te dé estabilidad seguridad mental de esta pandemia horrorosa que se está llevando la vida de miles en el mundo horrorosa hay un rebrote horroroso en España en Europa en estados muy importantes de los Estados Unidos en Colombia en Perú en Chile en Ecuador en Brasil impresionante y nosotros aquí poco a poco humildemente con mucho espíritu humano humanista bueno vamos garantizando todo a pesar del bloqueo y el método siete más siete muy efectivo yo tengo gran fe en el método siete más siete esta semana salió mucha gente a la calle mucha 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 la gente salió tengo los datos aquí oído centros comerciales funcionaron al noventa por ciento comportamiento del sector fue con un comportamiento constante del noventa por ciento de promedio tengo el informe oficial aquí sector comercialización textil y casalzado dice comportamiento del sector tuvo un promedio del ochenta y cinco por ciento sector heladerías y cafetería tuvo un promedio del ochenta por ciento de funcionamiento los gimnasios y se tuvo un promedio del setenta y cuatro por ciento las peluquerías tuvo un promedio de funcionamiento del setenta y cinco por ciento las lavanderías y pintorería tuvo un promedio de funcionamiento en la semana del setenta y siete por ciento la ferretería materiales de construcción cerrajería ochenta y siete por ciento alto alto la gente salió a comprar sus cosas sector servicios personalizados plomería refrigeración tuvo un funcionamiento del setenta y ocho por ciento el sector consultorios médicos y odontológicos ¿me escuchan? Sí, presidente Aló Aló Escuchamos Sí, escuchamos Bueno, estaba diciendo Bueno, ahí otra vez problema de audio en el contacto estaba hablando el presidente sobre los sectores cómo se activaron y fíjense en servicios personalizados hablamos de un comportamiento del setenta y ocho por ciento que tuvo apertura igual los consultorios médicos y odontológicos Alvarado fíjate setenta y cinco por ciento las ópticas abrieron un ochenta por ciento los autolavados en un ochenta y dos por ciento servicios de encomienda un ochenta y un por ciento y así en los centros veterinarios un setenta y cuatro por ciento el presidente está llamando bueno, seguimos en el sector industria y comercialización de papelerías el comportamiento fue de un setenta y un por ciento en las reparaciones electrónicas un setenta y siete por ciento bueno, tiene que ver con el desarrollo económico combinar el desarrollo y la activación económica con el derecho a la salud y a la vida tenemos otra vez contacto con el presidente adelante Sí, tú continuaste la información tenemos el informe nosotros llevamos todo de manera detallada un informe técnico económico de seguimiento apoyo a todo el sector económico del país a todo cuando la flexibilización económica bueno, lo que pido y lo que pedimos es que se cuiden tengan sus tapabocas utilicen su gel y todos sus elementos de alcohol para desinfectar manos guarden la distancia social pero sin lugar a duda este descubrimiento del método 7 más 7 ha sido genial para nuestro país fantástico para nuestro país porque permite la movilidad social la movilidad económica con cuidados con muchos cuidados y luego entramos en cuarentena en el sector industria y comercialización de papelería y librería decía Delsi tuvo un promedio del setenta y un por ciento de acción el sector ensambladoras de equipos electrónicos electrodomésticos un setenta el sector industria textil y calzado tuvo un setenta y seis por ciento de activación el sector materia prima química tuvo un promedio de lunes a viernes del cien por ciento y el fin de semana del sesenta y cinco por ciento el sector talleres mecánicos y autopartes muy importante tuvo un promedio del ochenta y un por ciento durante toda la semana los talleres mecánicos tuvieron un promedio de activación del ochenta y tres por ciento todo esto es con fuentes oficiales de las cámaras y de los sectores empresariales el sector registro y notaría tuvo un promedio del noventa y cuatro por ciento todos estos sectores bueno son los sectores autorizados en la flexibilización de nuestro país muy importante fíjense tenemos también el testimonio de una doctora que se recuperó esta semana ¿verdad? la doctora Liliana Catarí ¿lo tenemos Marquez? ¿me escucha? si, si lo tenemos es importante quiero mostrarlo porque una doctora una médica que atendiendo a los nacionales que llegan de Colombia no obtuvo el coronavirus le pegó duro la atendimos la recuperamos y se ha reincorporado con una moral increíble a la actividad de cuidar a los pacientes esto es un ejemplo el ejemplo de los héroes verdaderos yo no los puedo llamar héroes anónimos no porque tienen rostro tienen nombre apellido tienen identidad tienen una sonrisa son los héroes de verdad que hacen su trabajo con espíritu de heroicidad con espíritu cristiano de solidaridad con espíritu de amor con pasión apoyo al que lo necesita es algo muy importante muy generoso muy grande que han demostrado los médicos y las médicas en esta etapa y todo el personal de enfermeros enfermeras todo el personal sanitario vamos a ver este testimonio del estado Lara la doctora Liliana Catarí adelante yo soy Liliana Catarí soy médico integral comunitario especialista en medicina general integral en estos momentos soy un médico integral de la villa bolivariana del PASI villa bolivariana soy una paciente recuperada de COSBI y sigo en la batalla sigo en la lucha con todos los internacionales que van llegando diariamente atendiéndoles dándoles salud integral dándoles ese apoyo que los pacientes necesitan el trato médico fue excelente el doctor Germán se portó muy bien con nosotros los doctores que estuvieron de guardia la parte de los licenciados todas las licenciadas nos trataron muy bien y ese día fue bueno pues maravilloso saber que ya por fin no tienes COSBI y que vas a salir de la cuarentena del estado donde nos mantienen de esa habitación gracias a Dios la gobernadora nos llamó fue quien nos dio la noticia nos dijo que ya éramos pacientes recuperadas que ya podíamos salir nuevamente que debíamos descansar unos días para nuevamente comenzar el trabajo igual que el presidente Nicolás Maduro un agradecimiento enorme porque él es el que nos manda los medicamentos nos manda las pruebas mira las pruebas no son económicas las pruebas son muy caras y él está haciendo el máximo esfuerzo porque Venezuela tenga la menor cantidad de personas contagiadas que toca a nosotros como personas bueno ayudarlo colaborar con él y no salir a la calle tomar las medidas lavarnos las manos para que para que podamos salir de esto pronto y sin y que no haya tanto caso de COSBI en las comunidades muy hermoso testimonio realmente de una médica el pueblo venezolano presidente eternamente agradecerá y reconocerá a todo el personal de salud que está de forma desprendida atendiendo a los pacientes de COVID-19 a ellos nuestro reconocimiento y nuestro llamado también a cuidarse mucho presidente usted nos ha insistido en que nuestros médicos nuestras médicas enfermeras enfermeros todo el personal de salud esté bien cuidado tenga todos sus equipos de protección personal el ministro permanentemente está atendiendo que nuestros médicos se cuiden a ellos también les pedimos que se cuiden bien que sabemos que son extraordinarios profesionales nuestros médicos son de verdad de los mejores preparados del mundo pero deben cuidarse deben cuidarse es un llamado que les hacemos permanentemente adelante presidente correcto ahí la doctora Catarí dice exactamente bueno con toda esa moral que pueden tener estas doctoras estos médicos estas médicas no no solo que atienden a centenares de pacientes con nacionales que han llegado infectados de Colombia sino que además les tocó pasar la enfermedad y se les atendió rápido yo les digo a los médicos de las médicas todo el personal de salud de manera muy especial déjense atender no se autoconfíen no se automediquen sé lo que les digo los quiero mucho los médicos y las médicas los admiro los admiro de verdad y déjense cuidar cuando alguno de ustedes tenga algún algún síntoma déjense cuidar ahí está Alvarado tú sabes que te lo he dicho muchas veces vamos a reforzar los protocolos de protección de todo el personal médico todo el personal sanitario y que se dejen cuidar yo sé por qué lo digo hemos tenido algunos casos en donde algunos médicos y otra médica esta semana empezaron a automedicar autoconfiaron y llegaron muy tarde a la atención muy tarde y los perdimos eso de verdad le duele mucho a uno mucho mucho nos duele mucho 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 lo lamentamos una cosa nos desgarra el alma nos desgarra el sentimiento por eso le hago un llamado especial especial hoy domingo 27 de septiembre siendo las 6 y 16 de la tarde en esta jornada de trabajo de la comisión presidencial a todo el personal sanitario del país tenemos que cuidarlos más y ustedes tienen que permitir cuidarlos más y ustedes por favor no se confíen si tienen un pequeño pequeña sospecha hágase el PCR y déjese si sale positivo déjese tratar como paciente usted pasa de médico de médica de enfermera enfermera a paciente déjese tratar como paciente haga un llamado un clamor por favor doctor doctor alvarado doctor amagali lleven este clamor este llamado lleno de amor y de deseos de proteger a nuestro personal sanitario bueno esta semana entramos en las 7 días de cuarentena a todos los venezolanos venezolanos a todos ustedes a todas las familias en familia convenzan a todos los miembros de la familia es cuarentena a quedarse en la casa a protegerse protegerse en la comunidad en el barrio en la esquina en el edificio protegerse protegerse quedarse en la casa son 7 días de cuarentena radical necesaria así como hay 7 días de flexibilización hay 7 días de cuarentena que debemos cuidarnos y debemos tomar todas las medidas de protección en todos los sentidos en todas las ciudades en todos los pueblos en paz en paz con máxima cooperación máxima conciencia máxima solidaridad para cuidarnos para cuidarnos son 7 días es método venezolano para ir equilibrando las cargas para ir como estamos logrando en esta etapa deteniendo el crecimiento de los contagios lo estamos logrando y debemos consolidar eso no debemos tener un crecimiento de casos otra vez debemos controlar hasta donde llegamos ya sabemos productos de los trocheros que lamentablemente fueron ingresados a venezuela con apoyo del gobierno de colombia para infectar a venezuela bueno ya hemos tratado el tema y estamos ahora conteniendo el crecimiento en las últimas semanas en el mes de septiembre contuvimos el número de crecimiento equilibramos cargas demostramos capacidad de atención en hospitales en centros de diagnóstico integral en ambulatorios capacidad de acción demostramos bueno ahora tenemos que ir a disminuir los casos de contagios y los siete días de cuarentena radical son fundamentales así se lo digo a toda la familia a usted madre a usted abuela a usted padre a usted abuelo a usted joven son los jóvenes los que más se están contagiando jovencitos jovencitos salen a jugar pelotas salen a jugar futbolitos salen a rumbear han bajado un poco la rumba pero deben bajar a cero deben bajar a cero los siete días de cuarentena radical para cuidar lo que decía la doctora Catarí bajar el número de contagios y salvar todas las vidas humanas que podamos salvar que debemos salvar ahí están las claves vicepresidenta ¿qué le parece un comentario de ustedes de la comisión presidencial por favor así es presidente muy correcto vienen siete días de cuarentena está en las manos del pueblo garantizar cortar las cadenas de transmisión nos toca quedarnos en la casa ya sabemos quiénes son los únicos autorizados excepcionalmente para salir a la calle para poder garantizar los alimentos las medicinas los servicios esenciales pero de resto presidente todos debemos quedarnos en la casa depende de nuestro pueblo yo quería que el doctor Alvarado presidente también le diera un comentario ciertamente como usted lo decía estamos en el punto de poder bueno doblar esa curva ese crecimiento ya vemos que hay estados del país donde hay decrecimiento hay otros un leve crecimiento pero la acción del pueblo presidente junto a estas medidas que usted adoptó es la clave para garantizar el éxito en el combate contra el COVID-19 gracias presidente saludos efectivamente estamos al igual que la semana pasada en ese momento que debemos mantener de inicio de aplanamiento de nuestra curva epidémica para nosotros una exigencia mayor tratar de en los sitios donde viene reduciéndose los números de casos como hemos dicho en Caracas en Miranda en La Guaira reforzar fortalecer el cuido de todas y todos para que esto sea una realidad igual en el resto de los estados hemos estado haciendo el seguimiento diario reforzando las capacidades de atención en las entidades donde ha aumentado un poco los casos y cuidando que efectivamente se cumplan las medidas de protección quiero hacer un comentario presidente en relación al personal de salud es muy muy importante lo que usted ha señalado debemos cuidar a quien nos cuida los médicos las médicas las enfermeras los enfermeros el personal de salud en general creemos a veces que no las sabemos todas y no es así a veces tenemos que ser pacientes y dejarnos cuidar muchas historias hemos escuchado de médicos y médicas que creyendo que ellos pueden automedicarse se han quedado en su casa y han tardado en recibir atención pues el llamado una vez más nos unimos al llamado que usted hace para todo el personal de salud para que esté muy pendiente de su cuidado que para ellos para nosotros es muy importante mantener a nuestro equipo de salud sano para poder ayudar a los demás así que presidente nos unimos con usted a ese llamado adelante bueno te agradezco mucho Alvarado al doctor Carlos Alvarado ministro del poder popular para la salud y rector de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez gracias de verdad por ratificar y apoyar este llamado que hacemos a todo el personal de salud bueno vamos esta semana entonces a la cuarentena radical así se los pido a todos los venezolanos a todas las venezolanas a la familia sobre todo en la familia el núcleo de familia mira por ahí Freddy Ñañe me pasó un video vicepresidenta que lo voy a pasar yo le paso los videos todas todas las investigaciones a ustedes para que ustedes profundicen hoy les paso la información que surgió de tratamientos muy eficientes que Rusia está descubriendo que Rusia está descubriendo para que ustedes evalúen con los equipos científicos con los equipos médicos y me den respuesta rápida evalúen con el embajador ruso con las autoridades allá en Moscú con nuestro embajador en Moscú y me den respuesta rápida así hemos descubierto muchos tratamientos los certificamos y los compramos y los traemos para salvar vidas es clave en toda esta etapa hasta que llegue la vacuna es clave fortalecer los tratamientos y nosotros en Venezuela no nos quedamos atrás estamos haciendo pruebas ya en la tercera fase clínica y pruebas de carácter molecular de un antiviral hecho por científicos y médicos venezolanos estamos haciendo las pruebas en la tercera fase clínica y en la fase molecular ya en los laboratorios de un antiviral hecho por mentes venezolanas por científicos venezolanos tengo mucha fe todas las noticias son positivas estamos trabajando en eso y bueno espero los informes respectivos en el momento preciso y oportuno sobre esta creación farmacológica venezolana de gente de alto nivel profesional de alto nivel científico se los agradezco bueno también hemos estado trabajando con el equipo de la vicepresidenta la vicepresidenta Delcy Rodríguez que además asumió el ministerio de finanzas hemos estado trabajando en una ley antibloqueo todas las políticas antibloqueo esta semana lo denuncié en Naciones Unidas lo bloqueo criminal las sanciones criminales del gobierno de Estados Unidos y de la derecha extremista y fascista de Venezuela que le hacen daño y hacen sufrir al pueblo de Venezuela hacen sufrir a nuestro pueblo bueno pero vamos estamos cayéndole encima para resolver todos los temas todos los problemas y hemos ideado redactado y creado una ley constitucional de carácter especial contra el bloqueo y las sanciones criminales de los Estados Unidos esta semana el martes se la vamos a presentar a entregar a la asamblea nacional constituyente para que le dé la urgencia reglamentaria y la aprobemos al calor del debate nacional para nosotros avanzar en el conjunto de medidas establecidas en esa ley antibloqueo avanzar en este último trimestre del año octubre noviembre diciembre para remontar los efectos nocivos en la economía en la finanza en la vida social del país es una ley antibloqueo bueno que ha sido pensado y estudiado además con la asesoría internacional mundial de expertos en la materia y Venezuela bueno tiene que blindarse de manera urgente blindarse frente a tantos ataques y blindar nuestra economía blindar a los sectores económicos de Venezuela y emprender una remontada económica financiera social octubre noviembre diciembre para tener un buen fin de año como vamos a tener vamos a tener un buen último trimestre así se los aseguro y pido todo el apoyo de Venezuela de la Venezuela buena de la Venezuela decente de la Venezuela trabajadora Venezuela necesita cooperación apoyo ayuda solidaridad unión entre todos y todas para garantizar el futuro para garantizar el presente y con esta ley antibloqueo para garantizar un buen remate de año 2020 el año en que hemos estado a prueba aquí estamos pues más fuertes que nunca recibiendo las bendiciones de nuestro Dios Padre Creador recibiendo las bendiciones de nuestro gran Mesías nuestro Señor Jesucristo recibiendo las bendiciones de nuestro pueblo para avanzar en paz unidos unidos si algo hemos aprendido en esta lucha contra el coronavirus es la importancia de la unión nacional de la unión de toda la familia del buen proceder de la buena voluntad de poner todo nuestro granito de arena aquí allá le agradezco a tantas mujeres a tantos hombres a tanta juventud a tanta gente buena más allá de diferencias ideológicas y políticas a tanta gente buena que apuesta por Venezuela que apuesta de verdad por nuestro país y que pone su granito de arena por nuestra amada patria cada quien ponga su granito de arena Venezuela no le pertenece a una persona ni a un partido político ni a un grupo Venezuela no es colonia de nadie Venezuela les pertenece a todos nos pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas bueno vicepresidenta ¿qué me puede comentar? adelante presidente como usted lo señala llegó la hora es un momento impostergable que vive la república de reforzar capacidades jurídicas del estado venezolano para defenderse del bloqueo criminal que sin duda esas sanciones constituyan delitos de lesa humanidad y es la razón por la cual hemos llevado el caso ante la corte penal internacional para denunciar a los personeros del gobierno de los Estados Unidos que se han ensañado contra nuestro pueblo de una forma grosera criminal bloqueando la economía asfixiando la economía los sectores comerciales financieros del país sin ninguna distinción sea usted funcionario no sea funcionario sea empresario son unas sanciones que han abarcado a toda la población en su conjunto y así lo han confesado ellos han dicho que es el daño colateral que significa para poder cambiar de régimen en Venezuela cuando es potestad del pueblo venezolano y reside justamente la soberanía en nuestro pueblo decidir quienes deben gobernar a nuestra patria así que llegó la hora presidente de que reforcemos las capacidades jurídicas del Estado venezolano para defenderse de ese bloqueo criminal y tengo la seguridad absoluta de que el pueblo venezolano está consciente de los daños que ha causado de los daños sociales que han causado en nuestro país que han atentado contra nuestro modelo de inclusión y de justicia social y que esta ley antibloqueo que usted va a presentar cuenta con todo el apoyo de Venezuela adelante presidente correcto el martes vamos a entregarle la ley antibloqueo al presidente de la asamblea social constituyente compañero Diosdado Cabello para que bueno la constituyente le dé vamos a pedir la urgencia reglamentaria y en consulta nacional informando a nuestro pueblo avancemos en esta ley constitucional que tiene carácter especial contra el bloqueo contra la persecución económica y financiera bueno también ahora más tarde en la noche en atento del sistema patria porque vamos a publicar una encuesta especial sobre el tema del bloqueo para consultar la opinión de los 20 millones de venezolanos y venezolanas del sistema del carnet de la patria consultar la opinión de ustedes para saber sus propuestas su visión su estado de opinión su estado de ánimo sobre todo estas sanciones criminales y el sufrimiento que han puesto en algunos sectores del país en algunos renglones del país vamos a publicar esa encuesta vicepresidenta doctora del C. Rodríguez en la nochecita que la gente los domingos bueno le dedica tiempo le dedica tiempo a todos estos temas ¿verdad? entonces vamos a a operar esta noche para que esta encuesta le llegue a los venezolanos venezolanas y rápido tengamos millones de respuestas cuando ustedes se preguntan ¿cómo hace la política? la revolución bolivariana el alto mando político militar ¿cómo toma decisiones el presidente Maduro? yo les digo escuchando al pueblo consultando al pueblo sabiendo lo que piensa lo que cree lo que opina lo que quiere el pueblo por distintas formas a través de los consejos comunales de los CLAP de las UVC por distintas formas a través de estas encuestas únicas que se le hacen a 20 millones de adultos una guará único esto es un sistema único en el país y un sistema único en el mundo así que pendientes de la encuesta pues para que la respondan todos y yo estar viendo todas esas respuestas para entregárselas a la asamblea nacional constituyente con la ley constitucional especial contra el bloqueo imperialista te dejo entonces vicepresidenta sé que tienen tres pases ahorita uno acaricuado otro al estado sucre y en el pilar la gente del pilar saludo y otra la gente de por allá de la avenida las palmas en barquisimeto bueno los dejo ustedes para que sigan trabajando nos comunicamos estamos pendientes pido las bendiciones de dios para nuestro pueblo pido que nuestro señor jesucristo proteja la paz y la vida la cooperación y la salud de todo nuestro pueblo nuestro amado pueblo y pido al gobierno pido a la unión cívico militar policial no descansar seguir trabajando cuidando a todos y a todas siete días de cuarentena radical vamos pues a la cuarentena radical se los pido lo pido por ustedes lo pido por la gente de a pie por la gente sencilla lo pido por la salud y lo pido por la vida hasta la victoria siempre venceremos venceremos Dios los bendiga pues feliz domingo sigan trabajando gracias seguro presidente bueno con esa misma fuerza de sus palabras y el llamado a nuestro pueblo a cumplir y a respetar la cuarentena radical estos próximos siete días vamos a hacer un pase a Caricuao en el sector UD4 parroquia Caricuao recibe el pase la jefa del gobierno distrito capital nuestra hermana Jacqueline Faría la acompañan además el vicejefe de la misión médica cubana en el distrito capital Rodolfo Pérez y la promotora de salud del consejo comunal Terraza Canagua se trata de la rehabilitación integral de un consultorio popular Canagua bueno han rehabilitado el módulo para beneficiar a 500 personas de forma directa adelante el pase parroquia Caricuao parroquia ecológica hoy estamos entregando aquí cuatro módulos de barrio adentro sistema de salud ideado soñado y ejecutado por nuestro presidente Hugo Chávez y mantenido y desarrollado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros hoy entregamos estos cuatro módulos que atienden a 2.826 familias estas familias que hoy van a recibir su médica su médico cubano venezolano venezolana para atenderle en todas sus necesidades este sistema está siendo recuperado como nos enseñó Chávez de todas las crisis salimos mejor fortalecidos y de esta crisis contra el COVID contra el imperio yanqui estamos saliendo fortalecidos este sistema totalmente renovado totalmente reequipado y totalmente con nuevos bríos para atenderte en esta pandemia de la cual estamos saliendo adelante victorioso como el indio Caricuao vencedores le paso la palabra a nuestro médico de la misión médica cubana que nos asiste bueno si hoy el CDI así UD4 se beneficia con 13 nuevos médicos que van a dar continuidad al 100% de cobertura de barrio adentro 1 en el sistema de salud de venezolano fortaleciendo el sistema de salud que hoy en conjunto desde hace 17 años Cuba y Venezuela llevan lo forman parte del mismo el eje 5 va a contar con 30 nuevos médicos y eso hará que el 100% de cobertura abarque a todo el eje damos la palabra a nuestra morcera del poder popular adelante si buenas tardes bueno desde esta trinchera de la revolución promotora de salud de este consultorio médico popular es un logro para esta comunidad de verdad que es teníamos mucho tiempo desasistido sin un médico que nos atendiera la población una población de 1600 familias habitantes en total pues nos encontramos muy desasistidos pero ya gracias a Dios primeramente a Dios a nuestro presidente Maduro a nuestra jefa de gobierno esto ha sido un logro y un beneficio para esta comunidad aún en medio de una pandemia de guerra económica seguimos en batalla en la patria de Bolívar y Chávez venceremos 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 alcaldía de Caracas y gobierno del distrito capital a la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro para triunfar venceremos venceremos así es Jacqueline bueno muy importante lo que decía el subjefe de la misión médica cubana del distrito capital 30 nuevos médicos para este CDI que abarca toda esta zona bueno la amistad Cuba-Venezuela la cooperación Cuba-Venezuela la fuerza histórica de nuestros líderes del comandante Hugo Chávez del comandante Fidel Castro que sellaron la hermandad entre el pueblo venezolano y el pueblo cubano y aquí están trabajando hermanados por la salud de nuestro pueblo bueno queremos también hacer un pase al estado Lara allá se encuentra la gobernadora Carmen Meléndez tiene la entrega de la primera fase de rehabilitación del área de triaje del hospital pediátrico Agustín Subillaga bueno vamos a darle el pase a la gobernadora al estado Lara muy importante todas estas rehabilitaciones reparaciones que se están haciendo en el sistema público de salud siempre pensando en el acceso universal del pueblo venezolano al derecho a la salud adelante gobernadora estamos aquí en el hospital pediátrico Agustín Subillaga del estado Lara aquí estamos contentos y contentas porque estamos inaugurando la emergencia del hospital pediátrico donde llegan nuestros niños con cualquier síntoma o enfermedad y son atendidos inmediatamente por este grupo de pediatras médicos médicas enfermeras enfermeros trabajadores de la salud que están atentos al cuidado de nuestros niños del estado Lara se hizo una importante inversión de unos 7 mil millones de bolívares en la infraestructura y también en equipamiento de alta generación para la atención a nuestros niños tengo al secretario de salud el doctor Javier Cabrera que nos le informe mi comandante como hemos trabajado aquí junto a la directora del pediátrico la doctora Miriam y el subdirector el doctor José Miguel y nuestra compañera jefa de enfermera doctor Cabrera alegres por un regalo más que nos da usted al estado Lara y principalmente con nuestro futuro que son nuestros niños en mejorar la calidad de atención de nuestros niños una inversión importante en lo que corresponde a la reparación de toda la infraestructura fachadas paredes servicios de aguas blancas servicios de aguas negras ambientación y además de eso nos sorprende con equipos de última generación que no tienen nada que envidiar a una clínica privada y ahora que atendíamos 1500 niños podemos duplicar la cantidad de niños que atenderemos durante nuestro mes gracias doctor Cabrera así mismo aquí en el hospital pediátrico estamos recuperando varias áreas tenemos el área COVID en este momento tenemos nueve camas pero estamos en unión con control con cuadrillas que están trabajando en la recuperación de los diferentes centros de salud vamos a llevar de nueve camas a veinte camas para pacientes COVID de niños doctora Miriam directora del hospital contentos por este logro tan importante para nuestro hospital se ha rehabilitado un área muy importante porque es la puerta de entrada al hospital es lo que nos permite clasificar al paciente para qué área va ahí y qué atención le vamos a brindar el hospital pediátrico es muy importante porque recibe pacientes de toda la zona centro occidental y hasta de la zona central del país tenemos una cantidad una capacidad resolutiva muy alta un hospital especializado tipo 3 y tenemos una capacidad de terapia intensiva de 15 cupos aproximadamente gracias doctora Miriam y aquí está una de las personas que son nuestras enfermeras la jefa de enfermeras de aquí del hospital pediátrico la enfermera Gledi licenciada y jefa de todas las enfermeras ¿cuál te parece esta rehabilitación de este espacio para nuestros niños? nosotros en nombre de todo el personal de enfermería le damos las gracias nos sentimos contentos porque todo lo que ustedes nos dan y nos aportan en este momento pues es un beneficio de nuestros niños que son el personal más vulnerable cuando llega aquí y nosotros entregamos con mucho amor todo el trabajo que damos hacia ellos de verdad muchísimas gracias de aquí nosotros cada vez toda la semana aquí en el estado Lara nosotros estamos reinaurando centros de salud CDI en los hospitales diferentes áreas las emergencias bueno estamos recuperando en tiempos de pandemia nos estamos fortaleciendo en el sector salud así que seguimos avanzando desde nuestro estado Lara un saludo a toda Venezuela y en particular a ese equipo médico y a la comisión presidencial que diariamente nos da instrucciones aquí seguimos avanzando en la lucha contra el COVID-19 desde aquí desde el estado Lara un abrazo bien grande para todos ustedes muchísimas gracias almiranta gobernadora del estado Lara decía la almiranta algo muy cierto en medio de la pandemia estamos reforzando todas las capacidades del sector público de salud ha sido una instrucción que ha dado el presidente Nicolás Maduro avanzar en medio de la pandemia en medio de las dificultades que ha traído la pandemia del COVID-19 no solamente a nuestra patria al mundo entero ya vimos lo que está pasando en otros países donde el rebrote está reapareciendo y afectando su sistema de salud y por eso el presidente siempre nos ha pedido estar un paso más adelante prepararnos nosotros aquí bueno hemos consolidado capacidades del sistema de salud público bueno garantizando que cualquier persona pueda ser atendido y en este caso más aún un hospital pediátrico nuestros niños y nuestras niñas su salud debe ser estar por encima de cualquier cosa así que es un extraordinario pase que hemos tenido con la almiranta Carmen Meléndez bueno vamos a culminar con los pases del día de hoy y nos vamos al estado Sucre donde el gobernador Ewin Rojas estará reinaugurando la sala de rehabilitación integral Darío Vivas en la parroquia El Pilar del estado Sucre bueno el sistema público de salud y el sistema barrio adentro reforzándose adelante desde el municipio Benítez El Pilar la tierra de Gualberto Ibarreto la tierra del cacao la tierra del lago de Guanoco el municipio más grande en extensión territorial del estado Sucre estamos en la reinauguración de esta sala de rehabilitación integral donde estamos incorporando 40 nuevas camas 40 nuevas plazas para lo que es la atención de pacientes positivos PDR de COVID-19 es una inversión que hemos hecho gracias a todo el apoyo que usted nos ha enviado al estado Sucre con recursos especiales y por supuesto con la inversión que nuestro querido alcalde y el gobierno regional han ejecutado para en tiempo récord activar esta estructura que estaba cerrada y donde se ha reactivado nuevamente con un personal médico importante que va a garantizar que junto a estas 40 sumen más de mil las plazas disponibles en el estado Sucre y que permiten tener una holgura de más de 700 plazas de capacidad para la atención de cualquier contingencia que podamos tener con el coronavirus yo le voy a dar la palabra rápidamente a nuestro querido alcalde en nombre de nuestro municipio bonita gracias por la rehabilitación del SRI Darío Viva para romper la cadena de contagios y preservar la salud de nuestro pueblo beniteño bueno muy bien también tenemos alcalde importante porque en cada municipio en primer lugar tuvimos un brote importante en Cumaná pero luego en cada municipio se ha venido instalando a través del estado municipal de salud y todo el conjunto de médicos una inversión conjunta pero también nos acompaña el doctor Figuera quien en nombre de todo el personal de salud epidemiólogos enfermeros y analistas y aquí están sus constituyentes su partido su pueblo y lo más importante los generales de esta batalla que son nuestros médicos aquí estamos pues a la batalla pie de guerra pie de lucha pues con el fin de cortar la cadena de contagios contra el COVID-19 bendiciones para usted y aquí seguimos avanzando y luchando contra esta pandemia no nos detenemos doctor ¿cómo se está cumpliendo con los protocolos? ¿ustedes están preparados acá con todo lo que ha indicado la comisión presidencial de salud? ¿cómo es el tratamiento? porque se ha querido inculcarle temor a muchas personas de que asistan a los centros sentinelas de que asistan a hacerse las pruebas porque supuestamente los van a aislar o los van a esconder o les va a pasar algo malo y es parte de la guerra psicológica que pretende dañar todo un esfuerzo de nuestro gobierno para la protección de la salud y del pueblo bueno si tristemente se ha querido impartir pues esta óptica pero gracias a Dios gracias al presidente a ustedes como gobierno regional que nos han apoyado nos han ayudado pues y esto es muestra de que estamos haciendo lo mejor posible para brindarle una atención al pueblo de aislarlo pero también aislarlo de una manera adecuada de que tengan las mejores comodidades de que tengan sus proteínas y estamos trabajando pues desde la comunidad hasta los centros más alejados pues de nuestro municipio Benítez con el fin de darle una atención adecuada a aquellos pacientes y aquí está bueno con nuestros alcaldes y por supuesto acá también tenemos a la coordinadora de barrio adentro en el estado Sucre desde la cual nosotros vamos despidiendo esta transmisión con mucho amor con mucha mística personal médico preparado médicos también con el apoyo de barrio adentro el convenio Cuba Venezuela y hoy tenemos más de 80% de pacientes recuperados en el estado Sucre de los casos que hemos tenido ya más del 82% han sido dados de alta adelante doctora bueno efectivamente el equipo de salud del estado Sucre se encuentra desplegado a nivel de los 15 municipios del estado hoy desde el municipio Benítez pues reforzando todo el tema de la atención de calidad a los pacientes con COVID-19 queremos expresar pues al pueblo del estado Sucre que cuenta con médicos enfermeras y resto de personal de salud a la disposición tenemos la disponibilidad de los insumos pese a la guerra económica pues tenemos la disponibilidad de los tratamientos para todos aquellos pacientes que resulten positivos y el llamado es a acudir a los centros de salud más cercanos a su domicilio para que reciban la atención a tiempo y de calidad por parte de nuestro equipo de salud así es bueno con este esfuerzo con mucha mística mucho profesionalismo personal médico capacitado el pueblo integrado el partido entregado a través de las brigadas de prevención un trabajo en equipo alcaldes gobierno municipal gobierno nacional fuerza armada nacional bolivariana policías municipales estadales bomberos protección civil nosotros desde acá desde Benítez nos vamos la tierra de el galerón oriental un abrazo así es querido gobernador Edwin Rojas fíjense muy importante 40 nuevas camas para sumar a las 700 con las que cuenta el estado Sucre para afrontar el COVID-19 ese es el modelo estamos reforzando nuestras capacidades en todo el territorio nacional siempre pendiente de la historia epidemiológica y del devenir epidemiológico en cada entidad en cada estado para justamente estar atentos prevenidos atentos y preparados para atender esta coyuntura que ha generado la pandemia del COVID-19 bueno nos despedimos este domingo 27 de septiembre sumándonos al sentido llamado que ha hecho nuestro presidente a quedarnos en casa a atender la cuarentena radical tiene un sentido epidemiológico sanitario que es cortar con las cadenas de transmisión pero sin el pueblo venezolano sin su conciencia sin su disciplina no sería posible así que a nuestro pueblo atendamos el llamado quedémonos en casa y cumplamos estos siete días que nos vienen de cuarentena radical ya corresponderá la semana siguiente la reanimación y reactivación económica nuevamente pero estos siete días nos tocan de cuarentena radical es muy poco lo que nos toca hacer para salvar nuestras vidas y salvar la vida de nuestros compatriotas para cuidarnos y para cuidar a nuestros prójimos así que demos ese granito que es quedándonos en casa muchísimas gracias y buenas noches para nuestro pueblo y vamos a ver vamos a ver